Música Ay, yo con Carlos me saqué la lotería. Es un ángel. Se levanta bien temprano y desayuna rapidito para llegar puntual a la oficina. Es súper responsable. Y me manda mensaje de texto a cada hora. Miren, ahora está almorzando con Ramírez y Basualdo. Si no me llamas es porque está en algún curso de liderazgo, algo así. Y encima, no hubiera gimnasio, pobre. Cuando llega, siempre puntual, impecable. Es un ángel. Nueva Quilmes Liever. Rica, refrescante y sin alcohol. Quilmes, el sabor del encuentro. Ay, con Micaela me saqué la lotería. Ay, es un ángel. Se levanta temprano y desayuna rapidito para poder limpiar toda la casa. Música Y además, prepara toda la comida y deja servidito para cuando llego cansada del trabajo. Música Me manda mensaje de texto a cada hora. Miren, en este momento está haciendo la tarea con las chicas. Música Si no me llama es porque está con su hermano. Ay, se llevan tan bien. Jamás pelean. Música Ay, cuando va a la casa de los abuelos, deja todo ordenadito y limpio antes de irse a la escuela. Música Cuando estamos por salir, es la primera que está lista. Es tan organizada. Música Y encima, me hace todos los mandados sin rezongar. Pobre. Música Música Mira, ahí viene. Música Es un ángel. Música 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 Ay, con Micaela me saqué la lotería. Se le va a... Ah, no. Es un ángel. Hasta ahí nomás era. Ay, Micaela es un ángel. Ay, si, Chanel también. Música Así es una peluquera. Se me va a crecer el pelo tanto masaje. Es un ángel. Es un ángel. Se levanta tempranito y limpia la lotería. Música Me ponía la lotería. Me ponía la lotería. Música Me ponía la lotería. Música Se levanta tempranito y limpia la lotería. Música 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 Ay, cuando van a la casa. Música 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 Ahí viene la caja de pizza. Tres de la tarde. Música Música ¡Ay no voltea! Música No, dale. Música 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 Hola, ¿dás? Música No, aquí no me sale. Música Está todo pameándome. ¡Sí, quedó buena! ¡Me entienda! ¡Sí, quedó buena!